y así llegamos al capítulo número 7 de esta entrega de gameplays de resident evil 4 me pregunto si el 7 será de buena suerte no lo sé pero ya lo estaremos averiguando vamos a comenzar está esta vuelta que estamos dando por acá por enésima vez en una de las no esta no es la última iba a pensar que era el último pero no salió la la versión de la vía para oculus y también veo que para steam hay un proyecto interesante que este es el juego igual solo que trabajaron en hicieron ahí el doblaje al español latino he escuchado un poco y la verdad me parece interesante y me gustó el trabajo bueno lo poco que escuché me gustó entonces creo que no hubiera estado mal que en una de esas hubieran lanzado esa esa versión en vez de simplemente hacer el port con un lavadito de cara por ahí pero al final pues lo importante pero si también por otro lado creo que hicieron hicieron se han excedido es como bueno grande falto 5 no tiene no ha llegado tanto a ese punto pero para allá vamos a decir quítate que te voy entonces a veces sí siento que sobre todo con capcom hace 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 de repente cosas que que si bien es cierto es negocio también con el paso de los años han mostrado que en realidad no 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 conocen al público no conocen tanto esta esta parte o sea si es un nervioso pero pues también deberían de poner atención a la al público lo que quiere lo que le gusta si bien es cierto que es difícil darles gusto a todos también también si pueden tomar un margen o pueden tomar ahí una base sobre lo que la gente ha estado pidiendo que por ejemplo fue lo que pasó con el remake de resident 2 como me tardaron 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 en escuchar al público y jodieron un poco pero al final le entregaron un trabajo muy bueno digamos las nuevas generaciones y también el remake del resident 3 en lo personal no me gustó a mí tanto creo que no tiene nada que ver con el anterior a comparación del 2 que si este que si lo reversionaron de una manera interesante el aviental otra pero bueno ya es entrar es como que clavarse mucho en cosas a veces que no tienen no tienen tanto sentido yo como consumidor pues simplemente he optado por muchas veces Pues simplemente decir, ¿sabes qué? Pues no lo consumí, ya pasó de largo Y ya no No jodo ni estoy ahí Hay mucha gente que sí está Más clavada y Se meten a foros y están ahí En Twitter En diferentes redes Y ya de cuentas pues ya es Una cuestión ya de cada quien Pasó mucho con Por mencionar algo De Last of Us Dos Y Al final De todas formas fue juego del año De todas formas le fue bien Entonces Ya Abarcaremos este tema de Last of Us Estaría bien jugar el De Last of Us Y Y Andando ahí Todo lo que es Lo que pasó en su momento Pero Aquí en Resident Pues Desafortunadamente Capcom le funciona algo Y ahí va O sea Como Gordon y Toboggan A sacarlo hasta En todo lo que se pueda No Espero que no van a joder estos Pero bueno Ya vamos a dejar eso del lado Vamos a clavar en eso Yo solo soy de la idea Que Si te gusta algún juego O Tienes como que Por ahí la La duda O te interesa A lo mejor No sé De alguna manera Formarte un criterio Pues si Sería importante Que lo jugaras Yo conozco mucha gente Que No No han jugado Algún título Y se enojan O Hacen una crítica Es que yo Bien talado O es que Fulanito dijo Oye pero Pero si no lo has jugado No vas a ver No pero es que Pero pues lo deberías jugar No vas a por lo menos Sabrías si o no No pero es que a mi no me gusta Ah bueno Está bien Entonces ahí Ya es entrar en Y ahí es entrar en cosas Que la verdad No valen la pena Vamos a ver Vamos hacia abajo Viene esto a joder Otra vez Uy ahí vienen A ver vamos a hacer A ver vamos a hacer La concha La concha de la lora Uff Ufa 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 Si ya sabía Que ibas a venir A joder Ya está Ya está Ya está Si cuando Cuando llegan a encontrarse Alguien que Está ahí Hinchando un poquito Las pelotas Con Con toda esta cuestión De que no me gusta Porque alguien más dijo Nada más denle la vuelta Si quiero Vale la pena Y no me gusta Con esas cosas Es gente que Pues Ni siquiera Este Se toman la molestia De decir Bueno Ya lo jugué O ya lo vi Y no nada más Es en esta En esta parte Relacionada con los Bibliotecos Es en todo Sea un cómic Sea una película Sea O sea Lo que sea Un libro No Es que ya vi Fulanito Dice que Pero pues Fulanito no eres tú O sea O también Una joya Que se avientan por ahí Es que no es para todos Pues no idiota No es para todos Porque pues Nadie tiene los mismos gustos Entonces a pesar Por muy bueno que sea No a todo el mundo Le va a gustar Tome ¡Ash! ¡Órale! Entonces a esa Cuando vi Tan esa frase Me quiero morir ¡Dios! 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 Vamos, 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 vamos Pero tenias que decir Follow me Allí están Vamos a tomar aquí el dinerito Y aquí hay uno Bien, aquí necesitamos la escopeta Porque van a salir unos con Así si son ustedes No se hagan Ah, mierda, mierda, mierda Por agarrar el dinero Ven Ahí está Y nos pegaron a los dos Bueno, vamos a subir de una vez a Ashley Y yo uso el web Tomar Ese golpe estuvo de más De más Y casi Casi me los llevo a todos Uff Lo fileteamos Vamos Traigo las armas todas cargadas A ver Me faltaba esta Y Ya Ya está todo Aquí Si hoy traigo esa cosa De Relacionada con el criterio Y con la Con la opinión Que a veces se vierte En redes sociales O Cualquier lugar Y 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 Aparte del clásico Este A mí no me gusta nada O nada me llena O sea Puedes llegar O sea Veo que hay grupos Son contados Donde se trata de llevar Como que un 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 Buen ambiente Un Bueno Y Y De repente Eh No se Comentan algo Acercado De un Juego Voy a mencionar Algo así Nada más Para no dejar Por ejemplo Genshin Impact Y Entonces De algo Que puede ser Una conversación En buena onda O sea En buen plan Que Lo único Que busca A lo mejor Es Compartir Ahí Una opinión O Puedes No se Pues pasar Un buen rato No digo Que ya Para jodas Este Pues ya tiene suficiente Como Que se vive Todos los días No Y entonces Al No se Entrar a un grupo Y De alguna manera Tratar de distraerte Un rato Toparte con gente Que Oye Fíjate Que a mí me gustó Mucho Genshin Impact Y no falta De repente El wey Que Ay no Pues es que Es tan Fácil A mí la verdad Me quedó a deber Cuando dicen A mí me quedó a deber Híjole Y Ahí es un tema Que Me quedó a deber Pues que entro A la tanda Contigo Y no te pagó El último boleto O cómo Entonces Cuando Cuando dicen Esa Cosa de Me quedó a deber Mamma mía Ahí sí Mamma mía La que Pero bueno Ya Vamos a dejar De lado eso Y vamos a llegar A esta parte Que Una parte muy bonita Con un buen amigo Que se Hace un tiempo No veíamos Y es el buen El buen Garritas El buen Wolverine Que necesito A ver si no me mata El wey Puta madre Me va a matar Carajo Coño Mierda Ven Ven lo que le digo Es el colmo En serio ¿Por qué Wolverine? Se clavó No le di el otro Wolverine Wolverine La verdad no pensé Que les fuera a dar ese Y me va a pegar Wolverine Wolverine Yo con este se muere No Tiene la misma Tiene la misma voz Que el ¿Cómo se llama? El soldado Que trae la ¿Cómo se llama esta madre? La Gatling Más adelante Salen los Los soldaditos esos O el mismo Doctor Salvador Cierto Que no le di Muy bien Ah Pasas por el fuego Neta Es que la pelea con el Wolverine Me quedo a deber Pero casi te mato Pero me quedo a deber Toma Espera Cogedlo 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 Ala ¿Dónde está este güey? Morir es vivir Morir es vivir Ah Le pego al otro Recargamos Y ¿Tranos recargadas las armas? Creo que viene la parte del No me acuerdo De donde tienes que bajar La plataforma ¿No? Ah Vale Y si Concha de su madre Concha de su madre ¿Tranos recargados? ¡Tranos recargados! Vale, dale, 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 dale Si aguantas Vale, dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No jodan! ¡Recarga rápida! ¡Quítate a Shlee! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que! Aquí esta parte de las flechas, creo que se ajusta según como vayas Y si te matan varias veces, llega una parte en donde quitan los de las flechas y los enemigos se reducen Esa parte tenía este residuo Conforme ibas jugando, la dificultad se iba ajustando Y ahí vienen otra vez ¿Cuánto tenemos de munición? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya llevo este wey También el de la máscara, como no Faltaban los del Si, ya sabía que hay unos que llegan Antes no la mate Híjole, vamos a tener que No, 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 no Y tiene otro Bien Uy Oigo unas cadenas La concha del mono. La concha del mono. Espera. Hijo de perra. 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 ¡No, no, 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 no! Me voy a aventar así O sea, ¿cómo? ¡No! 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 ¡Leo! 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 Vamos a matarlo otra vez ¡No jodas! no jodas o sea ven eso es lo que me refiero como ahorita dice hay una una cagadilla y el juego se dijo bueno a ver vamos a darle chance a este pobre me acuerdo que era en esta parte donde es el ejemplo muy claro y la otra parte que recuerdo bien es donde salen dos wolverine en un pasillo entonces cuando los enfrentabas salían este las de cuenta intentabas una irte por una parte y ellos ya reaccionaban de cierta forma y luego hacías lo mismo o sea te mataba no digamos y luego intentabas otra otra estrategia u otro método y ya este y si van adecuando si 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 hombre se y No dejes que escape del abismo Yo pensaba que sea del abismo Para mierda No dejes que escape del abismo Ah, ese fue un muy buen tiro En realidad dejé que me mataran Para explicarles bien Ese ejemplo Todo cínico ¿Dónde está el otro? Ahí hay otro Joder Listo Ashley O sea, ya estoy ahí Ya está chillando esta A ver Ah, ya no traigo más Y ya mezclé Ya mezclé Ya combiné el ¿Qué hacen? Y aquí está la galería de tiro No, pues ya no traigo nada para vender ¿Sí? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Está todo extraño? Apenas Gracias, amigo Aquí igual hay una parte Que es Bueno, ya lo veremos más adelante con la En esa especie de ritual Que están haciendo los iluminados Ay, gracias a Dios ya terminó este capítulo Ay, ya siguen los Los bichos estos raros, que buena onda Y lo mejor es que Seguimos esta parte sin Ashley Entonces vamos a grabar Y bueno, espero que les haya gustado este video Pueden dejarme ahí Un comentario Con alguna duda, sugerencia O Lo que ustedes quieran Y pues voy a tratar De atenderlos ahí puntualmente Les agradezco mucho el tiempo Y cuídense mucho Y nos vemos Ya saben Quién sabe cuándo Adiós